Los usuarios de Adobe no tendrán regalos este año Bueno, sí, pero mucho carbón Se han portado fatal ¡Ay! ¡No me digas eso! ¡Hola chicos! ¿Cómo van? Yo soy Luli y aquí estamos En Adobe Otro día más Y en el día de hoy os traigo un vídeo muy divertido Porque como habéis visto en título y miniatura FTVWonder En el día de hoy vamos a visitar un club de Santa Claus Un club de Papá Noel Y es que hay una persona en el chat diciendo ¡Feliz Navidad! Estoy buscando más Santa Claus para mi club de Santa Estoy en el centro con otro Santa ¡Jo, jo, jo! Está en el centro con otro Santa Así que vamos a ir al centro Y me hace mucha ilusión hacer este vídeo Porque obviamente mañana es noche buena Tengo muchas ganas de ver que me trae Santa Y yo creo que vosotros también Así que vamos a ver un poquito cómo va este club Pero antes que nada Muchas gracias a todos Roblox por patrocinar este vídeo Una comunidad para jugadores de Roblox Donde podéis conseguir los últimos códigos regalo Guías de cómo crear juegos, conseguir Robux Comprarte ropa y mucho más Os dejo todos los enlaces en la descripción También deciros que podéis seguirme en mi Twitch Donde hago directo todos los días Cuando estéis viendo este vídeo Y estar en directo Así que te invito a que vengáis Porque te lo vas a pasar muy bien Y es gratis Voy a seguir usando el StarCode Y talulí en vuestra compra de Robux Que os agradece un montón Como creadores de contenido No solo me dios a mí Sino también a TheRank Y hablando de TheRank Tenemos un canal conjunto LDPlay Donde hacemos vídeo diario Con doble cámara Os invito a que vengáis también Porque os lo vais a pasar muy bien Jugamos Roblox Pero no a Don Me Y todo es maravilloso De 16.772 likes en este vídeo Si queréis más vídeos del club Más vídeos con cámara Y más vídeos de la vida Y dicho esto Voy a vestirme ya De Santa Claus Oh my god No sé cómo hacerme un Santa Claus Porque sé que tenemos un traje predeterminado Pero no sé si quiero hacerme el traje predeterminado Así que creo que me voy a dejar La idea que tengo Pero me voy a cambiar Las cosas O sea, no sé No sé qué voy a hacer De verdad estoy muy nerviosa Vale, creo que me voy a poner Uf, esto no queda muy bien Esto es como muy falso Me voy a poner esto de aquí Vale, me voy a quitar accesorios Madre mía, voy a hacer El Santa Claus puertote Literalmente Madre mía A ver, esto lo quitamos Nos vamos a poner el pelo blanco Voy a poner catálogo de chicos Un segundo Para encontrar el pelo más rápido Aunque creo que me salen Todos los pelos igualmente Y esto no fluye Pero bueno Vale, vamos a ponernos Esta cara Esta cara Ay no, que feas todas Son todas muy feas Y me quedan muy mal Pero bueno Yo solamente espero entrar en el club Porque me lo merezco Me voy a poner esta camiseta roja Madre mía Estoy súper fuerte Oh my god Vale, voy a quitarme Esto de aquí Madre mía, los pantalones estos Hay que cambiarlos Lulitos Como sea O sea, literalmente Esto hay que quitarlo Eh, estos de aquí Son como navideños No sé No son navideños Pero sí son navideños Es muy raro Eh, ¿cuál me pongo? ¿Cuáles me pongo? No sé qué ponerme Eh, unos pantalones Pantalones de Navidad Es que pantalones de Navidad Chicos, no tenemos No tenemos ropa navideña Ahora que lo estoy mirando Vale, creo que me voy a ir con estos A ver Yo creo que como Santa Claus Me tendría que cambiar el movimiento Porque yo creo que este movimiento No le pega mucho Yo creo que como Santa Claus Pues somos un poco fail Pero bueno La intención es lo que cuenta Es un club Tampoco lo iba a hacer perfecto Creo que me voy a poner de movimiento Y le dibujos animados Creo, ¿no? Que es el que tenía Bueno, es el que tenía yo antes Me acuerdo Antes de ponerme este movimiento Tenía este Yo creo que voy bien O sea, soy el Santa Claus Fuerto del Santa Claus Como te metas conmigo Te meto un meco Yo creo que voy muy bien Bueno, este Santa Claus Dice que está En la zona de los regalos Así que vamos a ver Si está allí de verdad Estoy muy nerviosa Sinceramente No sé que nos vamos a encontrar En el club Sabéis que cuando visitamos club Siempre pasan cosas raras Siempre hay algo extraño Y sinceramente No sé que nos podemos encontrar Pero lo que sí creo que voy a hacer Es bajar la cámara Porque se me ve un poco En Narnia Me estaba fijando Y se me corta la cabeza O sea, literalmente Estaba enfocando al techo O sea, no sé No sé qué está pasando Vale, nos vamos a ir al centro Estoy nerviosa, de verdad Lo digo No puedo parar A ver, estoy yendo para allá Y estoy viendo un Santa ¿No será este Santa El que está diciendo eso? ¡Feliz Navidad! Estoy buscando más Santa Claus Para mi club de Santa Estoy en el centro Con otro Santa ¡Ho, ho, ho! A ver, Santa Claus El otro Santa Está allí en el medio ¡Hola! ¿Puedo formar parte de tu club? Me haría mucha ilusión ¡Quiero entrar! ¡Quiero entrar! ¡Hola! ¡Buenas compañero! Estás genial ¿Te gustaría unirte a mi club entonces? Te advierto que tendrás Que trabajar mucho Tenemos mucho que hacer Para mañana ¡Ho, ho, ho! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué guay! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Quiero entrar! ¡Te apetece! ¡Quiero entrar! ¡Quiero entrar! ¡Quiero entrar! ¡Quiero entrar! ¡Quiero entrar! ¡Qué ilusión! Vamos a visitar un club de Santa Claus Y no sé qué es lo que nos vamos a encontrar ahí dentro ¿Nos vamos ya? ¡Nos vamos ya! ¡Nos vamos en trineo! ¡Flipando! ¡No puede ser! ¡Es la casa de jengibre! ¡Es la casa de jengibre! ¡Estoy flipando! ¡Qué ilusión! ¡Y vamos a entrar! Mira que se va para adentro Está para adentro Pues vamos para adentro ya ¡Qué guayito se ve! ¡Se ve súper lindo! ¿Qué es esto? Pues ahora que formas parte del club Te lo enseñaré ¡Bienvenido! ¡Ho, ho, ho! ¡Ven por aquí! ¡Guau! ¡Qué chulo! ¡Es como súper navideño! ¡Ven por aquí! ¿Pero por dónde? ¡Ah, guau! ¡Oh, el trineo con el que acabamos de entrar! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Es el mismo Creo que no es el mismo Pero se parece muchísimo Y está todo lleno de nieve Esta es mi herramienta de trabajo Con ella reparto los regalos Estos de aquí son para mis sobrinos, eh Los de los demás niños están en otro sitio Bueno, ya te contaré ¡Ho, ho, ho! ¿O sea que Santa Claus tiene sobrinos? ¡Yo eso no lo sabía! Yo... ¡Guau! Yo no sabía que Santa Claus tenía sobrinos Estoy flipando O sea que realmente se puede decir Que sus sobrinos son famosos, ¿no? Porque son los sobrinos de Santa Claus ¡Oh, my God! Esto es agua para mis renos Como siempre nos dejan agua en las casas Yo me la llevo toda Y así tengo para todo el año Estar tan cansados de trabajar Ahora están en un spa hasta mañana ¡Hala, qué buena idea! ¡Hala! ¡Qué buena idea! Se queda todo el agua Les dan Navidad Y entonces tienen para todo el año Para los renos Mira, agua gratis Y encima ahora están en un spa Para descansar Porque mañana tienen mucho trabajo ¡Oye, qué buena idea! ¡Qué guay! Oye, me gusta mucho este club Es muy bonito Las cosas como son Mi pequeño saludcito Muy humilde Como puedes ver Ahí está la mesa para comer Toda llena de té y rosquillas La comida favorita de los elfos ¡Oh! Si no les doy su dosis de azúcar diaria No trabajan nada bien ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! A ver, las rosquillas ¡Es verdad! Tiene rosquillas aquí Tiene té Bueno, rosquillas tampoco hay muchas La verdad Pero está Es muy bonito este salón ¡Qué bonito! A ver, aquí la tele Odio cuando la gente pone la tele sin mesa Porque es como que está muy baja Y realmente tú verías la tele así ¿Vale? Con papadilla Y en plan incómodo Pero bueno Está muy bonito el club Unas librerías dobles ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Me gusta, me gusta Santa Claus! Es muy bonito Vamos a esta habitación ¡Hala! ¿Qué es esto? ¡Guau! Aquí sí que hay un montón de rosquillas Y de chocolate ¡Madre mía! Mi despensa Con mucho chocolate Y mucha masa Este cuerpazo Hay que alimentarlo ¡Hou, hou, hou! ¿Quieres algo, Santa? ¡No, no! Gracias, Santa Yo soy fuerte y musculoso Porque yo no como estas cosas ¡No, muchas gracias, Santa! ¡Qué amable ha sido este señor! Pero estoy llena Bueno, estoy lleno ¡Hou, hou, hou! Estoy ultra regallero Está bien Vamos a ir a un sitio muy especial del club Ok, qué guay Oye, me está gustando mucho el club Es muy bonito Y además todo el papel así rojo Con toques blancos Es muy Santa Uy, esta habitación es como súper rara ¡Regalos de los niños! ¡Madre mía! Pero si está lleno de regalos Estos son los regalos que vamos a repartir este año No entiendo Este sitio de la casa es muy especial y secreto No os lo cuentes a nadie Mira, ven Aquí guardo los regalos de los niños Pero este año Bueno, ya te contaré después ¡Qué fuerte! Bueno, este año ¿Qué ha pasado este año? A ver, si han pasado muchas cosas este año Pero ¿qué tiene que ver con los regalos? ¡Qué fuerte, Santa! ¡No me lo puedo creer! Sabemos dónde está la habitación con todos los regalos ¡Madre mía! A ver, que no voy a quitar ninguno Pero que me da curiosidad ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? ¿Puedo entrar, Santa? Por si necesitas ir al baño Puedes usar este Es el de los Santa Claus oficiales A verlo A ver, a ver Ah, pues es un baño normal y corriente Yo pensaba que iba a ser un baño especial Pero bueno, es un baño Pues un baño Sin más No necesito ir Bueno, creo que ya lo intuirás Si salgo de la habitación ¡Qué simpático este Santa! ¡Me cae muy bien! ¡Me cae muy bien! Bueno, bueno Aquí es donde encierran los Santa Claus falsos Hay mucha gente que se hace pasar por mí Para conseguir cosas ¡Oh! Es verdad Hay mucha gente que hace esas cosas Incluso robar a los niños en lugar de darle regalos Me da tanta rabia Es que hay mucha mala gente Mucha, no sé hablar Mucha mala gente suelta por aquí Por a domi Sobre todo Estafadores O sea, literalmente hay muchos estafadores Gente que se viste de Santa ¡Oh! Pero oye, que súper sitio de prisión Les has preparado Pero esto ¿qué es? ¿Esto qué es? ¡Qué prisión! ¡Tan poca prisión! ¡Es bonita! ¡Es bonita! O sea, me gusta O sea, literalmente aquí Con su jengibre ¡Tiene hasta tele! Los prisioneros de Santa Tienen hasta tele Pero ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Ahora no hay nadie encerrado Porque no he encontrado a ninguno Espero no enterarme de que tú eres falso O tendremos problemas en este club ¡Ah! ¡No! Yo soy súper real ¡No, no! Yo soy real ¡Hasta la muerte, baby! No, no me digas eso Madre mía Ahora ya voy asustada Porque realmente soy un poco falsiti ¡Oh, oh, oh! Perdona, no me gusta enfadarme Lo siento No pasa nada Santa madre mía Eh, pasa, pasa Pasa, señor Usted, usted pase Que es su casa Madre mía Madre mía Como se entere de que soy un Santa Claus falso Pero yo pensaba que iba a saber Que era un Santa Claus falso Porque realmente estaba buscando santas para su club Que ya sepa, santas solo hay uno Pero bueno, yo qué sé ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Creo que no nos vamos a quedar en este club Porque ya me ha metido un poco de miedo en el cuerpo Sinceramente Ya, un poco de miedo en el cuerpo ¡Oh, my God! ¡Qué árbol tan grande! El árbol de Navidad más grande de Adobe ¡Oh, my God! Es enorme ¡Qué bonito! El árbol más grande de todo Adobe Lo tengo yo Y no te acerques Ni lo toques Podría estropearse No, no Yo no me acerco Bueno, me iba a acercar un poquito, la verdad Pero no me acerco No me acerco Para ver el árbol Y no acercarse ¿Vale? Hay una barra Que no puede sobrepasar ¿Por qué no te puedes acercar al árbol? Esto es muy raro ¡Wow! Una sala que pone no entrar Eh, no entrar Ya empezamos Ya empezamos Os he visto algo negro ahí Ya empezamos Aquí no puedes pasar Esto te lo enseñaré al final Y no preguntes ¡Oh, oh, oh! Vale, vale No pregunto Vale Pues vamos a ver esta habitación ¡Ay, qué guay! Me gusta el club Pero me da miedo el club Es como todo mezclado ¡Oh! Una habitación Muy bonita Con solo una cama Yo, si esto es un club para Santa Claus Yo no sé Porque solo hay una cama No entiendo Aquí es donde duermo con Mamá Noel Pero claro No sabría que vendría otro Santa Claus aquí Esto es raro Tendré que echarle del club Para que puedas estar aquí No pasa nada ¡Oh, oh, oh! ¿Qué dices? Duerme aquí con... Claro Con Mamá Claus Si él es Santa Claus Duerme con Mamá Claus Pues, eh... No caemos todos en esta cama Es una cama muy pequeña Para tres personas Habrá que echarla del club No, en verdad No me voy a ir yo Santa, todo bien Sin problema Sin problema Madre mía Ahora vamos a ir a la sala Súper secreta En la que no se puede entrar Tengo mucha ja... ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Pero si está todo lleno ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Esto es carbón? Dime que no Dime que no Bueno Quería traerte al final Porque esto es lo que te quería contar Los usuarios de Adobe No tendrán regalos este año Bueno, sí Pero mucho carbón Se han portado fatal ¡Ay! No me digas eso Pero, pero ¿Cómo va a ser Que solamente tienen carbón Y yo que pinto aquí? Y menos mal que estás tú Porque vas a ser el encargado De dárselos a todos Y ver sus caras llorando Yo no pienso hacer eso ¡Oh, oh, oh! Venga Ponte a envolver Que no, que no, que no Que no Yo me voy a poner a envolver Los regalos de carbón Y dárselo a la gente Que se los des Tú que eres el oficial Que no, que no Que yo me voy aquí, chicos Que yo me salgo de la casa Directamente me voy a mi casa Yo no quiero saber nada De este santa Y mucho menos Me voy a quedar yo Repartiendo carbón Que sepáis que si tenéis carbón Es porque hay muchos estafadores Aquí en Adobe Pero bueno, no todos Entonces no creo que todos Tenéis carbón Porque habían regalos de verdad Así que espero No tengáis carbón todos Porque si no ¡Madre mía! Chicos, vamos a dejar el vídeo por aquí Espero que os haya gustado un montón Este club Aunque ha sido muy turbio No dejéis mucho like Que me sigáis en mis redes sociales Que las tenéis por pantalla Ahora mismo por mi Twitch Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Y chao, chao Mua